Bueno, sí, decirle a la ciudadanía que la Dirección de Inclusión Social pertenece al municipio de Esmeraldas y uno de sus objetivos principales es componentes en ayuda social y en eso estamos enmarcados. Tenemos algunas unidades técnicas como Unidad Técnica de Movilidad Humana, Género, Discapacidades, Pueblos y Nacionalidades y Cainaf y una de las cosas interesantes que tienen estas unidades técnicas bajo la visión de nuestro alcalde es fortalecer a los sectores vulnerables y darle la atención desde la Municipalidad de Esmeraldas. ¿De qué manera están llegando ustedes con la ayuda social? Bueno, primero nuestras unidades técnicas reúnen a estos sectores vulnerables. Hay capacitación, hay charlas, hay diálogos, hay un seguimiento para sus necesidades. Se derivan luego a instituciones que tienen la competencia, en caso de movilidad humana, a las diferentes ONG que son las que dan la atención prioritaria a los refugiados o a los emigrantes. En los casos de protección de derechos, también para los niños, la niñez y la adolescencia, damos la atención requerida con capacitaciones, fortalecimiento escolar, trabajo psicológico, ayuda psicológica y damos la atención de primera mano. Reportó para Sol TV Esmeraldas, con cámaras de Cristian Andrade, Iván Molina Ruiz. ¡Gracias!